Pues nada, aquí el Skyrim normal, 60 FPS, a veces pega un tirón como he visto a 47, 45 es lo menor que he visto, pero normalmente va a 50-60, la media es de 60, pero a veces da un tirón a 45 que te quedas loquísimo, y a veces baja 50 también, ves 48, no lo entiendo la verdad, o sea, está todo al mínimo, o sea que no le encuentro explicación. Gracias.